Chavales, nuevo video y como aparece en el título hablaremos de lo que fue Frank Ribery esta semana para el nuevo equipo Bueno, algunos los habían creído meter, otros no Y la verdad es que es un jugador tremendo, determinante y como dice también en el título, te gana partidos Les voy a mostrar los partidos que tuve en el FUT Champions, creo que no les mostraré los de los hat-tricks, no sé dónde están Ocuparía estar buscando, pero bueno, estos son algunos Y bueno, pues aquí están los partidos de esta FUT Champions Y empezamos el primer partido contra el único haitiano que había Y bueno, estábamos ahí con Kimmich, Lionel Messi, que obviamente íbamos a hacer la individual Y cruzábamos, Messi ha estado muy bien, me gusta incluso ponerlo, como les había dicho la semana pasada, atrás del delantero Que jugó con George Best, esta vez lo pusimos atrás de Ribery, que bueno, justamente ahí va la tiene Y esos 5 de pierna mala y esos 5 de skill le van a ayudar pero muchísimo a Ribery Es un... es como poner a Neymar, pero pues la verdad un poquito más flaco Porque también ese Neymar es bien falso, ya que quién sabe qué chingados le dan de tragar Porque al perro... al perro nomás no lo tumbas Y Ribery a ver si es una pluma, bueno, seguía contra Essence punto... Essence no sé qué chingados Y aquí terminamos con Griezmann, Messi Y lo que les digo de Ribery, Ribery va muy rápido, le pega muy bien, pasa muy bien, regatea muy bien Y es un jugador que como dije, te gana partidos Porque es cierto que no puse los hat tricks O algunos otros videos donde él destaca muy bien Pero los que los tengo aquí también son muy buenos, son muy interesantes Porque al momento de que yo lo empecé a usar en Rivals y en FUT Champions Los primeros 2 o 3 partidos dije, es que es un jugador bueno Pero no es un jugador como Cristiano Ronaldo que te gane partidos Como Mbappé Al final descubrí que sí, si tú lo acompañas bien Incluso a veces que no Porque en un partido le tocó a Ribery remontar un 2-0 y él metió los 3 Pero siendo sincero, me sorprendió, me cayó la boca Y eso me gustó mucho porque me doy cuenta de que De que él sí te gana partidos, de que vale la pena lo que me gasté Por alrededor de 400.000 monedas Y bueno, es muchísimo para un jugador Y bueno, esta plantilla está muy interesante de serie A Y de hecho vamos a empezar muy mal Porque ahí estaba el Papu que se la iba a filtrar Butragueño Y incluso nos meten el primero El 1-0 El cual con The Young, Best Y otra vez de Ribery para Best Y vamos a querer remontar Y lo hacíamos por una banda Que esta vez las bandas nos ayudaron muchísimo Y ese pase atrás con doble X Que está rotísimo otra vez, rotísimo Tuvo un tiempo que dejó de servir Está muy extraño como funcionan los Los comandos últimamente Pero bueno, ahí también Ribery otra vez por banda Y volvemos a hacer lo mismo Que es un pase atrás Para Messi que pone el 2-1 Y bueno, aquí tenemos otra vez Ribery Robben, Robben Elástica Y un Rackback para sacar Sucilar al portero Que pues simplemente salía Aquí tenemos a Makelele Una cuanta de Bunde Sería Mendy Lo mismo de muchas veces Y bueno, ahí con Kimmich empezamos a agarrar velocidad Velocidad, velocidad, velocidad Corremos, velocidad Y Messi ahí está solísimo Que simplemente nada más la La mete a un ladito De la defensa hay cosas buenas que destacar Porque cada vez que me estoy adaptando más al juego De Waten y Kluiver Hay veces que se apendejan mucho En los autoblocks Sin embargo yo creo que Que a pesar de todo Tuvieron una labor muy buena Hubo partidos que sí me dio coraje Pero fuera de eso El llegar a oro uno Nos ayudó muy bien De hecho ahí está Waten Que en lugar de que se le hubiera metido De otra manera A Alessandrini Que bueno, ya si bien el tiempo Iba ganando 2-0 Y me dan la vuelta No la vuelta sino el empate En pocos minutos La Alessandrini otra vez No hace en el autoblock Y bueno, en tiempos extras ya Con Robben iba a correr Y correr Y correr Y correr Y correr Robben ha sido un revulsivo Muy muy bueno Lo meto de extremo Lo meto atrás del delantero Y responde Lo meto Hasta de medio centro una vez Porque iba perdiendo Y responde el pinche Robben Ahí otra vez El puto Alessandrini Y yo con Kluiver La cagué Error mío Error mío con Kluiver Porque no puedo hacer nada bien Pero sin embargo En el minuto 109 Vamos con Robben Otra vez Robben Sí Y ahí tenemos justamente A veces que le damos pase Con doble X Y tiene que definir ¿Ves? Como él lo sabe Así ganamos el partido Y nos íbamos a enfrentar A Crazy Club Que no sé por qué No saben sus jugadores Pero pues ahí está Un partido Que también iba a sonar Un poquito Complicado Pero al final No fue tan difícil Como se vio Ahí tenemos la primera jugada Que pase otra vez Con doble X Que lo damos con Ribery Ribery que nos llevamos Al portero Y Adama nos mete Un penal Muy claro Que vamos a tirar Con Ribery Al lado derecho Y bueno Ribery mete El segundo De este partido Aquí les traigo También una jugada Que hice con Messi Dije Vamos a pegarle El escorpión Y pasó por un pinche lado Pero bueno Seguimos hablando De Ribery Ya lo último Es una jugada Que la agarré Con los Swap Un minuto de juego Y dije Vamos a ver Qué tal regatear Este Ribery Ya sin jugarnos nada Entonces empecé A seguirle Y el rival También no me la podía quitar Y bueno Ribery define Como el dios que es Y bueno raza Hasta aquí el video Del día de hoy Si les gustó Recuerden Dejar un like Compartan y comenten Les voy a seguir Trajando más reviews De diferentes tipos De jugadores Voy a traer a Kroos Voy a hacer El Charawi No sé cuántos más Vayan a salir Junto con los De los Swaps Y pues nada Ya a ver Cómo nos va el jueves Con las recompensas Y nos vemos En la que sigue Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!